Ya estamos de regreso y como lo anunciamos en nuestro segmento Producto en Boga, les vamos a presentar una excelente opción de rosca de reyes y por supuesto es la de Sweet and Coffee. Así que veamos más detalles porque incluso lleva premio. Presta atención. Sweet and Coffee está de aniversario y celebra la tradicional llegada de los Reyes Magos de Oriente. Este año para nosotros queremos arrancar nuestras celebraciones también con nuestra rosca de reyes. Este año cumplimos 25 años, somos ya 123 locales y bueno pues nuestra rosca de reyes es algo bastante tradicional de nuestra marca. ¿Pero cuál es la diferencia de esta rosca? Nuestro equipo de forma bastante artesanal ha preparado la rosca extendiendo la masa, formándola en capas, rellenándola, formándola en capas y luego juntándola. Que de alguna manera es un proceso un poco más complicado, pero para nosotros nos asegura que la calidad de la rosca va a tener sabores bastante homogenizados del dulce de leche, gotas de chocolate y nueces. En el interior del empaque hay una raspadita con la que podrán ganar 100 y 50 dólares en efectivo, además de órdenes de compra canjeables hasta el 6 de febrero. Si yo consigo la raspadita, la raspo y tengo el premio puedo reclamarle directamente en el local por valor en efectivo o en su efecto pues también hay 10 dólares de consumo en Sweet & Coffee. La innovación es lo que caracteriza a la marca, por eso presentan un nuevo producto en el marco de las celebraciones. Vamos a tener pues una bebida especial de aniversario, vamos a tener también pues una celebración súper especial porque bueno pues son 25 años en donde Sweet & Coffee ha trabajado bastante para impulsar un poco la industria cafetera y sobre todo pues ser el precursor antes que nada pues de esta cultura de café en el Ecuador. La rosca de reyes estará disponible hasta el 6 de enero o hasta agotar esto.